En el día de hoy vamos a hablar y les voy a decir, son unos retos con el reloj. A estos retos o problemas matemáticos hay que agregarles las manecillas a este hermoso reloj. Hay diferentes modelos, diferentes formas de reloj. Este es el reloj analógico, vamos a ver un problema o un reto matemático. Si la película comienza a las 7 pm, pero demora una hora, una hora tiene 60 minutos. ¿A qué hora terminó esa película? La manecilla que me va a indicar la hora se llama horario. Ella, yo le voy a colocar a las 7 y demora una hora. La manecilla, el horario en el número 8 y la manecilla, el minutero en el número 12. Porque terminó a las 8 en punto. En estos retos matemáticos del reloj hay que dibujar las manecillas, horario, minutero y algunos tienen el secundero que es la manecilla o aguama pequeña. Y más delgada. Sí, y vamos a copiar la respuesta. Terminó, terminó a las 8 pm. La película terminó a las 8 pm. Estos son los retos también con el reloj. Hay diferentes. Si yo voy a visitar a mi abuela a las 6 y demoro 30 minutos, llego a las 6 y media. Si, si me voy a estudiar, estudio a las 3 de la tarde, pero demoro 30 minutos, es 3 y media. La manecilla tiene que estar en el 6 cuando es la media hora o los 30 minutos. Estos son los retos matemáticos en el reloj. Gracias, amiguitos. Gracias. 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 Gracias.